El proyecto número dos, la casa de acogida, es un espacio físico construido en una hectárea como mínimo de terreno. Es un espacio que tiene sus casas monofamiliares, su área administrativa también, sus canchas deportivas. Las funciones que presta seguridad, la protección, techo, alimentación, vestido, a víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. Está diseñada para 20 mujeres víctimas de violencia. La casa de las mujeres o la casa de la mujer es un espacio sumamente hermético a la entrada de personas del exterior. Igual tiene un equipo multidisciplinario exclusivamente femenino, psicóloga, trabajadora social, maestras, artesanales, médica, abogada, cocinera, etc. Esta casa también, como ven, tiene un área eminentemente administrativa con talleres donde van a recibir las diversas artes y oficios. Tienes dormitorios en casas bifamiliares, también tiene su área de recreación, sus canchas deportivas. Tiene también un espacio destinado a hacer el comedor en conjunto, el comedor grupal. Y tiene un área central, que sería un centro artístico donde se ubicaría la glorieta. La área administrativa tendría la directora y el personal del equipo multidisciplinario. Espacios verdes para darle un ambiente agradable y sensación de bienestar y plenitud a la mujer y a su familia. Esta es la casa de la mujer, o casa de acogida.